Y a falta de horas para el inicio de los controles, se observaron largas filas para renovar o adquirir el SOAT. Hasta el momento en Santa Cruz se han comercializado alrededor de 165 mil seguros. A pocas horas que inician los controles del SOAT 2019, mucha gente se observó haciendo largas filas para adquirir este seguro. Aquí haciendo cola para comprar SOAT a última hora, como siempre. ¿Qué pasó? ¿No había tiempo? ¿No había plata? Sí, no, tiempo nomás, problema. La cola así, como todo boliviano de último. ¿Qué pasó? ¿Plata? ¿Tiempo? ¿Qué fue? Tiempo, tiempo y los puntos también estaban un poco alejados. Mañana ya va a ser los controles. ¿A esperar nomás entonces que le toque el turno? Sí, a esperar nomás, con paciencia. Estamos aprovechando la vacación ahora para comprar el SOAT. Bueno, ya vienen vistos en los controles también, ¿no? Sí, sí, por eso es necesario comprarlo ahora. Desde Univida informan sobre la comercialización del seguro hasta la fecha. Estamos con toda la afluencia de gente, 31 a las 12 de la noche vence lo que es el SOAT 2018 y comienza el SOAT lo que es 2019. Hemos mejorado un poco, hemos tomado un poco más de conciencia para la venta, pero aún así nos falta, ¿no? Estamos alrededor de 165 mil ventas en la ciudad de Santa Cruz y 570 mil en toda Bolivia. Desde Univida informan que los 31 puntos de ventas habilitados en el departamento estarán atendiendo a la gente que quiera comprar su seguro. Gracias. 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 Gracias.